Muchas gracias también en este momento de restricciones y de problemas de salud por todos lados, a todos los diputados por haber venido y acudido para debatir estos importantes asuntos de hoy. En primer lugar, claramente, como decía el presidente, es una ocasión importante en la cual presentaríamos nuestra propuesta de pacto, que ahora les daré algunos detalles, y después, obviamente, estaré a disposición para cualquier pregunta. En todos los foros en los que se habla sobre el futuro de la ciencia en España, se puede apreciar un marcado tono pesimista. Es difícil no haber escuchado, a todos nos ha pasado decenas de veces, o leído la manida expresión de que nuestro país es el que inventen ellos, como dijo en algún momento Unamuno, él lo llamaba expresión paradójica, con lo cual todavía nos queda la duda de si lo decía en serio o si nos estaba intentando simplemente hacer pensar. O también aquello de que investigar en España es llorar, eso de lo decía Ramón y Cajal. No voy a negar las deficiencias de nuestro sistema de ciencia e innovación, por supuesto, y siento empatía con la frustración que experimentan algunas de las personas o muchas personas que han dedicado su vida a la ciencia, especialmente a la innovación. Precisamente para mejorar esas carencias me he comprometido con esta tarea política. Sin embargo, es evidente que no son fruto de ningún rasgo inmutable de nuestra cultura. En primer lugar, porque el progreso de nuestro país en el ámbito científico y tecnológico ha sucedido ya, delante de nuestros ojos. Pese a que sigamos citándolos, España tiene ya poco que ver con ese país del que hablaban Ramón y Cajal o Unamuno. Contaba Margarita Salas que cuando ella y su marido, Lerio Viñuela, regresaron a España desde Estados Unidos, eso fue en 1967, pudieron empezar a hacer investigación gracias a una ayuda de una agencia americana, porque aquí no había financiación. Hoy, si nos fijamos en la producción científica internacional, el 17% de las publicaciones españolas en el 2019 están entre las más citadas del mundo, cifras parecidas a las que puede tener Alemania o Francia. Y también tenemos un gran número de pequeñas y medianas empresas muy innovadoras, aparte, por supuesto, de las grandes, capaces de competir en los programas de financiación europeos con las de los países más avanzados. Hace pocos días también hemos visto llegar a Marte una sonda de la NASA cargada de tecnología española, en la que han colaborado centros de investigación públicos y empresas privadas de una forma ejemplar. Y volverá a suceder pronto, cuando Europa haga llegar allí su propio rover, el que llamamos Rosalind Franklin, dentro del programa ExoMars. Señorías, España ha avanzado mucho y lo ha hecho gracias al impulso de personas con ideas y sensibilidades diversas. A ministros como José María Maravall y Javier Solana les tenemos que reconocer las reformas que en los años 80 colocaron los cimientos de un sistema de ciencia y tecnología moderno. A finales del 90, el Gobierno de entonces puso en marcha dos centros que hoy son referentes en nuestro país y en todo el mundo en el estudio de las dos enfermedades más letales del mundo desarrollado, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. En Cataluña es un referente a la labor realizada por gente como el entonces consejero Andréu Mascolell. El programa ICREA de Atracción de Talento y los centros autonómicos cerca son modelos de éxito para todos. Y no es menos destacable el caso del País Vasco, que con un potente sistema de innovación está a la cabeza del Estado en inversión, en I más D, con el 2% de su Producto Interior Bruto. Sin embargo, después de reconocer con justicia los logros de los que nos precedieron, tengo que recordar que ese consenso político sobre la ciencia y la innovación, como herramientas esenciales para construir un futuro más próspero y más justo, no siempre se ha visto refrendado con hechos. Entre 2009 y 2017, Alemania incrementó su inversión en I más D un 31%, Italia un 12% y Francia un 10%. En ese periodo España la redujo en casi un 6%. De los cinco países con más población de Europa, España en esa época fue el único que, en lugar de incrementar su presupuesto en ciencia e innovación, lo recortó. No debemos permitir que eso suceda de nuevo. Hoy la inversión española en I más D es solo la mitad de la media europea, una cifra que no se corresponde con su Producto Interior Bruto, que alcanza el 91% de la media de la Unión. Hemos hecho algunas cosas bien como país, pero está claro que tenemos mucho que mejorar. La ciencia es un ámbito de amplio acuerdo en nuestro país, y todos entendemos que el nivel de recursos actual no es sostenible ni asegura nuestro futuro. Es imprescindible plasmar ese consenso en medidas concretas y que se mantengan. En los países europeos existe un acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre el valor de la ciencia como fuente de bienestar para el porvenir, también en tiempos de crisis. Eso es lo que quiero que comencemos a construir entre todos y todas con este Pacto por la Ciencia e la Innovación que vengo a presentarles hoy. El Pacto, creo que todos han recibido, es un documento breve, que han suscrito ya más de 70 organizaciones españolas, 72 en concreto, que representan al ámbito científico, la universidad, las empresas innovadoras, los y profesionales que trabajan en ellas. Estas organizaciones son la parte más visible de una sociedad que nos reclama un acuerdo político sobre el que construir un futuro próspero. El texto que les presento en esta Cámara, señorías, se apoya en tres pilares. En primer lugar, necesitamos una financiación estable que dé continuidad al incremento que ya se ha obtenido este año. Como saben, hemos aprobado un presupuesto que supone un incremento del 60% respecto a 2020 y nos hemos comprometido con que ese incremento se mantendrá para alcanzar los compromisos reflejados en el Pacto. Además, nos estamos coordinando con otros ministerios clave para que los proyectos de digitalización y transición ecológica tengan una clara orientación a la ciencia y a la innovación. En el Pacto planteamos que la financiación pública del sistema de ciencia e innovación se incremente de forma regular, la pública, hasta alcanzar el 0,75% del PIB antes de 2024 y el 1,25% en 2030. Ahora, esa inversión supone el 0,52% de nuestro PIB. A ese crecimiento del sector público habrá que sumar la aportación del sector privado para llegar al 2% de nuestro PIB en 2024 y un 3% en 2030, como recientemente ha propuesto la Unión Europea. Tanto el 3% de total y el 1,25% de público son los números que tenemos en el documento de la Unión Europea. El papel del Estado será esencial en el impulso de ese incremento a través de la financiación y la creación de incentivos a la innovación. Me refería al incremento del esfuerzo privado en I+. Nadie duda de los beneficios de la ciencia e innovación y ahora, después de ver la respuesta rápida y eficaz que ha ofrecido la ciencia e innovación a la pandemia, menos aún. En las últimas semanas hemos visto como con la primera fase de vacunación se está reduciendo el impacto del COVID entre las personas que viven en residencia y los sanitarios. Las empresas y los centros de investigación españoles también han realizado un gran esfuerzo en busca de soluciones frente a la pandemia. En marzo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial habilitó varias líneas de financiación rápidas para proyectos de I+.D. contra el COVID. Hemos apoyado 87 proyectos con una aportación de 67 millones de euros de los que casi 19 son subvenciones. Desde entonces, varias empresas españolas han afrontado una transformación industrial y los desarrollos científicos necesarios para producir las vacunas o colaborar en el llenado y envasado con las empresas que las producen. En un ejemplo de colaboración público-privada, el CSIC, los hospitales madrileños de la princesa y la paz y la biotecnológica española Immunostep han sacado al mercado un nuevo test de anticuerpos de COVID. Otras empresas innovadoras, gracias a ayudas del CEDETI y en tiempo récord, han conseguido ser líderes en sectores clave, como CERTEST en kits de PCR y ahora en test de antígenos o la spin-off bioinicia en mascarillas FFP2. Un corso de investigación liderado por el CSIC, con una aportación inicial del Gobierno de 1,7 millones de euros, ha secuenciado más de 6.000 genomas. Esto nos ha situado en una posición favorable para mejorar nuestra capacidad de secuenciación y afrontar la estrategia actual de vigilancia de los nuevos variantes del virus. Sin embargo, pese a estos éxitos en la reacción de científicos e innovadores ante la pandemia, los resultados de la I+.D. suelen llegar a muy largo plazo y por caminos que a veces son difíciles de predecir. En las nuevas vacunas de ARN ha habido un componente muy importante de inversión pública, que durante décadas ha impulsado la investigación en biología molecular para hacer posibles estos hallazgos. Y a eso se ha sumado un buen sistema de transferencia a investigadores de primer nivel con amplia experiencia en universidades y centros de investigación. Es el caso de los científicos que están detrás de Moderna, BioNTech o del proyecto de vacuna de Oxford, capaces de desarrollar aplicaciones prácticas con enormes beneficios sociales y económicos a partir de su conocimiento. Pero conseguir estos resultados requiere capacidades maduradas durante muchos años. Los líderes de las empresas mencionadas reaccionaron con una celeridad impresionante instantes después de conocer la secuencia del virus en enero de hace un año. Pero esa reacción solo fue posible porque ya tenían el conocimiento y las capacidades técnicas necesarias. Si queremos estar mejor preparados para la próxima crisis o los próximos retos que se pueden presentar dentro de años o incluso décadas, necesitamos apostar hoy por la ciencia y la innovación en un sentido amplio y asegurarnos de que mantenemos esa apuesta. El incremento del presupuesto tiene como objetivo mejorar la financiación de la investigación básica de calidad y también los incentivos a la transferencia de conocimiento. En el primer punto, el Gobierno tiene la posibilidad de incrementar directamente el presupuesto, pero en el segundo, además de reforzar la inversión de las políticas públicas de transferencia de conocimiento e innovación empresarial, debemos mejorar también la regulación y los incentivos. Es necesario mejorar las deducciones que favorezcan la inversión en I+.D. y los incentivos para los investigadores que participen en actividades de emprendimiento. En el pacto recogemos la necesidad de reforzar también la inversión en las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. El porcentaje de inversión privada en I+.D. separa además a España de los líderes mundiales en la materia. En Alemania, un 60% de la inversión en I+.D. lo realiza la empresa privada. En Estados Unidos es un 71% y en Corea del Sur alcance 78%. En España esta cifra se queda en el 57%, aunque ya está en aumento y respecto al máximo anterior a la crisis, registrada en 2008, la inversión del sector privado ha crecido un 8,5%. Ese primer pilar de la financiación nos servirá para sustentar el segundo, el de las personas. Hay otras formas de mejorar nuestra capacidad para retener el talento de nuestros investigadores e investigadoras y atraer el de los científicos de otros países, pero el incremento de inversión es una condición imprescindible. A partir de ahí, en el pacto proponemos que se consolide una carrera en el ámbito público estable y predecible para el personal investigador y técnico, equivalente a lo de los países más avanzados, y que cuenten con los medios materiales y administrativos adecuados desde que empiecen a trabajar. Ya hemos dado los primeros pasos para mejorar la carrera científica a través de la reforma de la Ley de la Ciencia, que prevemos aprobar este año y que se abrió a consulta pública en los dos últimos meses del año pasado. En pocas semanas se presentará como anteproyecto de ley al Consejo de Ministros. Nuestro modelo incluye una figura de entrada en la carrera científica que se conoce como tenure track, una fórmula que hace posible una trayectoria previsible hasta la contratación permanente en el sistema público para quienes superen unos niveles de dedicación y excelencia. Esta necesaria lucha contra la precariedad en la ciencia tendrá un efecto beneficioso para todo nuestro sistema de ciencia e innovación, y en particular para las mujeres. Somos muy conscientes de las brechas de género que persisten en nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, principalmente para atraer, retener y fomentar su talento, y estamos trabajando para erradicar esas desigualdades. Sabemos que el mayor peso de los cuidados que soportan las mujeres nos hace más vulnerables a esa precariedad y nos dificulta aprovechar el talento de la mitad de la población. Garantizar entornos igualitarios, libres de sesgos y diversos, allá donde se hace ciencia, es también clave. Es necesario que, como país, afrontemos estos retos. El pacto recoge también la necesidad de incrementar los recursos para incorporación y formación de personal de IMAXD en las empresas, porque esa movilidad entre la academia y el tejido productivo es uno de los ámbitos en los que España tiene un amplio margen de mejora. Hay, por último, un tercer punto en este pacto que les presento hoy de gran relevancia para liberar el enorme potencial científico e innovador de España. En él se plantea la necesidad de mejorar la autonomía y la coordinación de las grandes entidades que financian la ciencia e innovación. Creemos que este acuerdo sirva para que la Agencia Estatal de Investigación, la principal entidad de financiación de ciencia básica en España, el Instituto Carlos III, encargado de la financiación de la investigación biomédica, y el Centro para el Desarrollo Técnico e Industrial, que fomenta la innovación, dispongan de los recursos y la autonomía necesarios para poder diseñar una estrategia común y realizar sus funciones con la excelencia como objetivo. Además, es necesario estabilizar su trabajo coordinado y asegurar a futuro que, sea cual sea la distribución de competencias, haya una dirección estratégica común entre estos organismos del Estado. Por otro lado, se debe procurar la mayor colaboración posible entre estos y los que cumplen funciones similares en las comunidades autónomas. En este sentido, ya hemos presentado formalmente este pacto al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en el que están representadas las comunidades autónomas. Me consta que la voluntad de acuerdo es amplia y en prácticamente todos los programas electorales que los partidos presentaron en las últimas elecciones generales queda reflejado ese espíritu. El Partido Popular incluía en su programa electoral un acuerdo sobre la ciencia en España que, entre otras cosas, coincidía en el objetivo del pacto que presentamos hoy de alcanzar una inversión del 2% del PIB en I+, D durante esta legislatura. ERC planteaba incrementar un 40% la inversión e investigación. Ciudadanos plantea alcanzar el 3% del PIB en I+, D para 2030. El, por cierto, es exactamente lo mismo. Y, por supuesto, los puntos que proponemos en el pacto se encuentran reflejados en los principios del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos. Las comunidades autónomas hemos visto como en 2016, en Aragón, los siete partidos políticos con representación en las Cortes firmaron un pacto por la ciencia. Y en Cantabria, el 1 de julio del año pasado, también apoyaron un pacto similar todos los partidos presentes en el Parlamento de la comunidad autónoma. En Cataluña se ha aprobado un pacto denominado para la sociedad del conocimiento y en Navarra hay acuerdos sobre este particular que incluso son ley foral. En todos los casos se recogen medidas como las que consideramos más urgentes y de mayor impacto para nuestro país, como el incremento presupuestario sostenido, mejorar la agilidad administrativa del sistema de I+, D, dar estabilidad a los investigadores o fomentar la transferencia del conocimiento. Estos acuerdos me hacen ser optimista con la posibilidad de que los partidos que se han unido a esos consensos apoyen también un incremento de la inversión para la ciencia y la innovación en este Parlamento y en los de todas las comunidades autónomas. Necesitamos también el compromiso de los gobiernos autonómicos si queremos alcanzar los objetivos propuestos. En esta Cámara hemos asistido a votaciones con amplio consenso, como el que se logró el pasado 2 de febrero, en torno a la proposición no de ley para crear una hoja de ruta de transferencia de conocimiento entre el sector público y privado. En ese texto se incorpora también un objetivo que, como ya he dicho, queremos alcanzar con el pacto. Mejorar la transferencia de conocimiento para que la potencia investigadora que ya ha demostrado España se transforme con más eficiencia en capacidad innovadora y en creación de riqueza. Sus señorías han solicitado también conocer las prioridades del Ministerio en relación con los fondos europeos de recuperación. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha propuesto inversiones y reformas dentro de la política palanca 6 de las que ha presentado el Gobierno y que precisamente se denomina Pacto por la Ciencia e Innovación refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud. El objetivo a corto plazo es contribuir a la recuperación económica y social del país y en el medio y largo plazo se pretende incrementar y acelerar la inversión I más D de forma sostenible, orientando la inversión a áreas estratégicas que transformen la economía en una basada en el conocimiento y la innovación. Para ello está prevista una financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea que asciende en estos momentos a 3.380 millones de euros para el periodo 2021-2023 y con medidas que se ejecutarán prioritariamente durante esos años hasta mediados de 2026. Esas son las reglas generales de la aplicación de fondos europeos de este tipo. Acompañando el desarrollo de este plan y con vocación de realizar reformas largo tiempo pendientes se va a elaborar una modificación de la Ley de la Ciencia 2011 que, como les decía, se presentará en pocas semanas como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros. Con este cambio se pretende en primer lugar mejorar la gobernanza y la coordinación del sistema español de ciencia y tecnología posibilitando además planes complementarios de I+.D. entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En segundo lugar será la herramienta para rediseñar una carrera científica más atractiva y estable que permita retener el talento científico de nuestro sistema. Y por último se reforzará la transferencia de resultados desde la investigación a la sociedad. Una tercera reforma asociada al plan de recuperación es la reorganización de los organismos públicos de investigación y la racionalización de su estructura mediante un real decreto de aprobación próxima. En él se potenciará su fortalecimiento institucional y un funcionamiento eficaz y se mejorará la coordinación y colaboración entre los agentes públicos del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Como ven, estas reformas están alineadas con los objetivos de mejora para nuestro sistema de ciencia e innovación que también nos marcamos en el pacto por la ciencia e innovación que les he presentado hoy. Voy concluyendo ya, señorías. En los próximos años las energías renomables, además de mitigar el cambio climático, harán posibles ciudades más limpias. Los progresos de la medicina prolongarán el tiempo que vivimos con salud y la inteligencia artificial multiplicará la productividad y nos permitirá centrarnos en trabajos donde aprovechar mejor nuestras capacidades humanas. Y no debemos olvidar las ciencias humanas y sociales necesarias, entre otras cosas, para comprender la naturaleza de esas nuevas tecnologías y su impacto individual y social y para usarlas juiciosamente en provecho de la sociedad. Todo ello, y esto es igual de importante, se traducirá en más y mejor empleo, que está en la base de un sistema social más justo. Como he mencionado, este texto que presentamos hoy llega con el apoyo hasta ahora de 72 entidades que representan a la sociedad civil, que es la que nos demanda este acuerdo. Esto es para mí lo más importante. Quiero concluir expresando mi confianza en que el camino que iniciamos ahora redundará en nuestro bienestar a medio plazo, pero creo que es sobre todo un acto de solidaridad con las generaciones venideras. De la apuesta por la ciencia y la innovación dependen los avances que hagan mejor la vida de nuestros hijos y nuestros nietos por el progreso de la medicina, los avances tecnológicos o los hallazgos de las ciencias humanas y sociales. Esa apuesta determinará también la calidad de sus trabajos o la protección del Estado si se encuentran en una situación vulnerable. Hoy pensamos con agradecimiento en quienes apoyaron la ciencia que hizo posibles las vacunas, los antibióticos o los satélites de telecomunicaciones. Espero que nuestros hijos e hijas, al ver los frutos de esta estrategia decidida, plasmada en acuerdos amplios y a largo plazo puedan sentir lo mismo por nosotros. Muchas gracias.